El atleta olímpico Diego Colorado recibió una estupenda noticia esta semana. Tras un año lleno de lesiones y objetivos frustrados como no haber podido estar en Toronto, ya recibió su clasificación para la Olimpiada 2016. El atleta antioqueño Diego Colorado continúa con paso firme. Esta semana la Federación Internacional de Atletismo le ratificó que su tiempo realizado en la Maratón de Santiago en abril, le dio tiquete para Río de Janeiro. Bueno, estoy muy contento porque siempre he luchado por este gran sueño. Yo creo que todo deportista de alto rendimiento quiere estar en Juegos Olímpicos. Cuando me dieron esta gran noticia, no lo podía creer. El cupo para participar en Juegos Olímpicos fue el premio para una temporada cargada de resultados importantes. Bueno, el balance para este año ha sido muy bueno. Yo creo que el cuarto puesto en el Maratón de Chile, donde logró este cupo a Juegos Olímpicos con 2 horas 17-09, es un puesto muy bueno. Después de eso, corrí en Panamá medio maratón, donde fui sexto. Ya son muchos años de experiencias en el ciclo olímpico para Colorado. Este año por lesión estuvo ausente de los Juegos Panamericanos de Toronto y por eso su cita en Brasil tiene sabor a revancha.